Hola soy Julio, aquí estamos en un nuevo video de un catálogo de Funko de la serie Babies y Buckhead Esta es una serie legendaria de la cadena de televisión MTV que fue producida por allá de los años 90 Es una serie crítica social parecida a los Simpsons donde se discuten problemas sociales y bastante importantes entre comillas pero de un humor bastante tonto o sea un humor normal acá muy chistoso y estos dos personajes es el dúo ideal en esta serie que es Davis y Buckhead, los dos personajes principales de su mismo show los cuales hacen locuras para pasar el tiempo y ellos tienen una cualidad la cual es que después de que tienen un diálogo empiezan como a reírse como un tipo de risilla a cada rato después de hablar estos personajes tienen una escultura bastante entre comillas fea ya que están muy raros pero es el estilo único que pueden manejar para ser reconocidos y pues bueno hasta la fecha han sacado solo dos Funko Pops de esta serie que son los protagonistas que hoy les voy a enseñar cuáles son y pues bueno los precios están bastados hasta el momento en que grabo y subo el video y no han sacado más figuras hasta el momento así que bueno con todo eso dicho iniciemos la primera figura que salió fue Beavis este es el número 40 de la categoría televisión fue una pieza regular lanzada en el año 2013 y aquí tenemos a Beavis uno de los protagonistas bueno del dúo que es el rubio con una actitud muy muy imperativa es bastante propenso a su imperatividad y es el que hace las locuras más grandes que siempre puede ocurrir como ven la escultura de la cabeza es muy diferente a un Funko Pops normal ya que esta es más alargada para apegar el diseño original del personaje al igual que en la nariz este es un diseño casi único porque la mayoría de los Funko Pops tienen una nariz triangular un triangulito y este tía tiene una nariz más detallada lo cual mantiene el estilo original de la serie lo cual para no ser feo esta figura podría ser considerada fea pero mantiene el estilo original lo cual es bastante bueno llegamos con su vestimenta diaria que tiene una camisa azul que dice Death Rocks un pantalón azul y unos zapatos tenis negros este personaje es muy muy divertido del dúo y su valor es muy alto ya que esta figura está descontinuada actualmente ya que ha salido en el año 2013 ya tiene su tiempo más de 7 años esta figura y pues bueno su valor es de 380 dólares convirtiéndola en la más cara del dúo y pues bueno esta fue la primera figura que salió que fue Pebes el segundo y último Funko Pop que salió de esta serie fue Butthead este es el número 41 de la categoría televisión fue una pieza regular lanzada en el año 2013 ya que tenemos a Butthead el compañero y amigo del dúo de Babies y aquí lo tenemos con una apariencia bastante peculiar al igual que Babies tiene su peinado castaño y tiene la boca detallada con los frenos al igual la misma escultura en la cabeza y la nariz que es única al igual que tiene es una ropa diferente ya que la dice Skull unos pantalones rojos y unos tenis negros y tiene una pose bastante particular la cual está como como enrollada las manos así puños cerrados como si fuera a pelear pero no es su pose normal la verdad esta figura podría considerarse de ser fea pero como les repito el estilo de animación de los personajes la estructura es bastante bizarra para que sean conocidos y vistosos y sean muy como sorprendentes a la vista lo cual lo logran muy bien y lo replican en este Funko Pop su valor es un poquito más barato que Bebys ya que su valor es de 260 dólares la misma razón es que están descontinuados y actualmente son difíciles de conseguir así que bueno este fue el segundo Funko Pop que salió de Bebys en Podhead sé que dije que al principio del video dije que tan solo eran dos figuras pero no podía dejar esta afuera debido a que pertenece al mismo show solo que esta persona que tuvo su propio spin off así que con todo esto aclarado les voy a decir que este es el número 674 de la categoría televisión fue una pieza exclusiva de la New York Comic Con del año 2019 tenemos a Daria una de las colegas de Bebys y Podhead una amiga bastante peculiar ya que no es una chica promedio ya que es una chica bastante seria y no tiene muchos amigos que digamos y es muy poco popular entre las chicas y al igual que los chicos no atraen muchos pero es un genio y le gusta aprovecharse de la inocencia y pues entre comillas la la ignorancia la simplez de Bebys y Podhead que les hace hacer cosas humillantes para ellos y pues no puede dejar esta afuera debido a que pertenece al mismo universo y no tendría caso mencionarla en otra ocasión aparte pertenece a su propio show lo cual se daría que es un spin off de la serie Bebys y Podhead y pues bueno su valor actual es de 60 dólares lo cual es super alto para una figura reciente ya que esta fue del año antepasado y las otras dos figuras fueron de más de 7 años pero bueno esta fue la última figura que salió referente a Bebys y Podhead que fue Daria bueno espero que les haya gustado les haya gustado este video si les gustó denle like suscríbanse y pues si ven que es corto es que solo mencioné 3 figuras por lo cual menciono 4 hasta 5 figuras pero pues son todos los que han salido de esta serie legendaria de MTV pero bueno sigan esperando para más tops catálogos y más gameplays y fragmentos de anime esto es lo que se vi en el canal y pues bueno nos vemos en una siguiente ocasión adiós